Hola amigos, les quiero presentar hoy las 5 géneros de plantas más fáciles de cultivar de Tierra Media. En Tierra Media vamos a decir que estamos entre las temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 25 grados. Ese rango de 10 grados de temperatura lo podemos encontrar en el trópico entre los 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Esas serían las temperaturas ideales para que tengamos este grupo de plantas que les quiero presentar hoy. Aquí tenemos unas plantas sensacionales, que esta es la Bracia Rex, sensacional, ahorita se las muestro. Los Licastes, que son plantas, para mí es de los grupos, si a mí me dijeran los top 5 de las plantas que más le gusta a usted, de todas las orquídeas, yo seguramente escogería Licastes, porque son súper vistosos. El otro es el grupo de las Miltoniopsis, que se pueden cultivar fácilmente en clima medio y en clima frío. El grupo del complejo Condlorrinca, donde están las boleas pescatorias, para que se acuerden, boleas pescatorias, estos cocleantes, todo el complejo Condlorrinca. Y epidendron, este epidendron, por ejemplo, es muy común verlo en zonas cafeteras, donde se encuentran estos nativos, en forma nativa, pegados de los árboles, como los pisquines, como los carboneros, como en los mismos palos de café, como en los guamos. Es muy común encontrarse este tipo de epidendron. Entonces, estas son las cinco plantas que les quiero presentar hoy como géneros, para que ustedes puedan escoger y tenerlos dentro de la colección de su zona de vida. Es muy importante eso. La zona de vida, 1.500, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes están en el trópico, en esa altura, apunten bien, para que tengan estos géneros en sus hogares. Es muy importante comenzar, que ustedes comiencen con plantas que si están en su zona de vida, se cultiven fácilmente. Por eso, quiero que no busquen otra, ¡ay, yo quiero una catleya! ¡ay, yo quiero una más de balea! ¡ay, yo quiero! No, no, concéntrese en estas. Primero aprendamos a cultivar estas, en su zona de vida. Y después de que cultives estas, y que lo vas a tener de forma fácil, pues ya vas a empezar a tener más y más diversidad. Lo más triste de las personas que cultivan, o que tienen orquídeas, siempre tienen una mala experiencia. Porque les regalaron una planta por unas condolencias, o les regalaron una planta porque las invitaste a comer a su casa, o le hiciste una atención, o lo que sea. Te dan una planta, y esa planta te dura florecida, X tiempo, y en un momento, después de la floración, esa planta nunca te vuelve a florecer. Y termina siendo, estando en una esquina como perro viejo, un perro tirado en una esquina, sin que nadie le pare bolas. Y terminan diciendo, no, es que las orquídeas son muy difíciles de cultivar. ¡Ah, qué raso error! Si tú tienes estas plantas en tu zona de vida, que es clima medio, te van a florecer fácilmente, porque van a estar como peces en el agua. Van a estar fascinadas con el hábitat y las condiciones de clima ideales para ella. Entonces, empecemos a pensar que si tú estás en esta zona de vida, de 1.500 a 2.000 metros, sería ideal, sería espectacular. Ahora, para las personas que viven en otros países, en países de estaciones, obviamente pueden sembrar todo tipo de plantas. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos de la estación se va a adaptar esa planta. Y cuando no están en la estación, tienen que hacer un manejo de luz, de temperatura, de humedad, acondicionadas para la zona de vida que es cada planta. Es más difícil de hacer esos manejos en la zona de vida de estaciones, porque tienen que ir acondicionando el hábitat de acuerdo a la estación donde está. Ejemplo, si es una planta de clima medio, como es esta, y están en un invierno de menos 5 grados o de algo parecido, pues hay que ponerle una especie de calefacción para que sean unas mínimas, como les dije, de 10, 12 grados o de 14 grados. Correcto, entonces esas son las condiciones que tienen que dar. O si en el invierno tienen muy bajita luz y necesitan un poco más de luz, pues hay que ponerle algunos reflectores o bombillos para que eso se les dé. Entonces, vamos a empezar por las plantas de clima medio y vamos enumerándolas una por una. Empecemos por esta belleza de licaste. Mire qué planta tan sensacional. Esto es el grosor, lástima, que yo no les puedo mostrar. Ustedes no tienen la oportunidad de palpar. Son plantas gruesas. Ese grosor de las paredes de las plantas, eso se llama sustancia. Y entre más gruesa es esta planta, más va a durar su floración. Son plantas que pueden durar, yo diría que dos meses fácilmente su floración. Son flores muy grandes y son flores que nacen de último crecimiento. Normalmente estas plantas, las hojas duran solamente un año. Son hojas de añeras, o sea, al año se caen como se han caído estas. Y tiene una particularidad los licastes como estos, de que les salen unos chucitos. Y esos chucitos es un órgano de defensa que tienen las plantas para que los roedores no vengan y se comen estos bulbos deliciosos que deben ser ricos para un roedor. Estos tienen los chucitos para que se chuce la nariz y cambie de rumbo. Estos licastes, el papá de ellos se llama el licaste skinnery, que es la flor insignia de Guatemala. Es una planta preciosa. Hay de todos los colores, hay blancos, rosados como este, hay rojos, amarillos, vinotintos. Con una gama y una diversidad de colores fantásticas. Normalmente cada pseudobulbo puede florecer de 2 hasta 10, 12, hasta 15 flores a la vez. Florecen una vez al año. Son de muy fácil manejo y son plantas que requieren muy buena cantidad de agua. Esta planta te la recomiendo. Es espectacular. Me fascina. Vámonos para este otro grupo, te lo voy a poner aquí para que te quedes enamorada viendo esa planta y vayas apuntando licastes. Aquí la segunda planta se llama chondroscafe. Esta viene del complejo chondrorinca. Esta se llama chondroscafe amabilis, esta especie. Es increíble porque este chondroscafe, el labelo, la parte del labelo de esta flor es fimbriado. O sea, es como si tuvieras cogido con una tijerita, corte de tijera por todo el labelo. Ahorita le vas a hacer un acercamiento para que disfruten de esta magia creada por Dios con este labelo fimbriado o despelucado de excelente forma y diseño hecho por la naturaleza. Estas plantas les gusta mucho la sombra. Son plantas que se encuentran en la naturaleza, en el sotobosque, muy cerca al suelo o casi, o puedes encontrarse en el suelo, pero donde haya bastante hojarasca. Estas plantas son muy floríficas, florecen una vez al año y realmente vale la pena. Dentro de este grupo, que hoy no tenía florecida para mostrarles a ustedes, pero que es de los géneros que más me gusta también, hay bolea, apunten, bolea, pescatorias, chondroscafe, cocleantes, barcevitzela, todos esos nombrecitos para que vean el mundo. Huntleyas, con H, juntleyas, para que ustedes vean el mundo que les estoy contando. Eso es de locos. Voy a volver, chondroscafe, boleas, pescatorias, cocleantes, barcevitzelas, y juntleyas, para que vean qué maravilla de diversidad la que les estoy proponiendo que ustedes tengan. Son flores sensacionales, unos colores morados, blancos, amarillos, blancos con morados, morados, color túnica de obispo. ¿Qué más colores hay? Blancos. Es una belleza. Son plantas que no huelen o que huelen muy poquito, no tienen fragancia, pero que sus floraciones pueden durar fácilmente un mes o dos meses, como en las juntleyas puede durar hasta dos meses. Y son plantas de flores que pueden llegar a medir hasta 12 centímetros. Son plantas, una bolea celestis puede tener 20, 25, 30 flores de 12 centímetros, cada una morada o amarilla. Eso es una belleza, para que la tengan en cuenta. Son plantas americanas, son originarias de, yo diría que me da miedo decir que son de América del Sur, pero si no, puede que sea Centroamérica y Suramérica, o solamente suramericanas. Aquí les va a presentar una belleza. ¡Ay! Este pinito me está haciendo mucho daño. Mire qué figura, mire qué figura lo que les estoy mostrando. ¡Ah, qué espectáculo de planta! Mire el tamaño de la flor. Mire pues, plantas que pueden medir una sola flor, hasta 40 o 50 centímetros de tamaño de flor. Eso es una belleza. Aquí tienen 2, 4, 6, 8, 10, 11 flores. Aquí se me cayó una. De forma organizada. Mira, qué belleza, cómo se ve todas las formas, como si fuera una perfección matemática, hecha por la naturaleza. No hay mejor matemático que la naturaleza. ¿Verdad qué espectáculo? El orden. La simetría. Los tamaños. Mire, esta que es la primera flor, que normalmente es la más grande. Mire lo que mide. Estoy tocando de punta a punta. ¡Guau! Una belleza. Entonces, realmente, estas brasias son epífitas. Esta brasia es un híbrido. La más brasia rex. Es un híbrido de dos brasias. Pero, realmente, es una planta muy fácil de conseguir, muy difundida dentro de las personas que nos gustan las orquídeas. Yo, antes de presentarles cuáles son las más fáciles, también te estoy pensando, ¿cuáles son las más fáciles de conseguir para ustedes? Porque nada me gano con yo presentarles una planta de estas y después me digan, Daniel, ¿dónde la consigo? Y me tengo que esconder porque no se consigue. Esta planta realmente es preciosa, es resistente. Ya sabemos, mire el tamaño de este pseudovulbo. Son plantas que viven en zona de vida donde hay periodos de crecimiento, donde le falta el agua varios meses, porque aquí tiene un almacenamiento de agua y nutrientes para la planta en el futuro. Esta planta se la recomiendo. Es un espectáculo, es digno de mostrar y me parece, estoy muy complacido de que ustedes hayan conocido este tipo de plantas. Bracia Rex. Voy a poner aquí porque se me va a caer allá en el... Dejémoslo aquí. Vámonos para otra planta que yo adoro mucho. Es que si han sido muy seguidores míos, les quiero mostrar esta belleza de Miltoniopsis híbrida. Esta Miltoniopsis es un híbrido entre dos especies. Miltoniopsis vexilaria, que son las josefinas, las rosaditas, que se ven en todas partes en tierra fría, que también para... Si alguien tiene una zona de vida de tierra fría, las Miltoniopsis vexilaria serían fantásticas. Pero yo les traje estas Miltoniopsis híbridas, porque la vexila es un híbrido, esto es una planta híbrida, entre una Miltoniopsis vexilaria y una Miltoniopsis fanelopsis, que es de tierra caliente. Entonces, una planta de tierra fría con una planta de tierra caliente la mezclaron y da una planta de clima medio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué me encanta? Porque hay una gran variedad de colores, de formas y de diseños, que se pueden desde rayas, perlas, punticos, variaciones de color, rojos con blancos, rojos con amarillos, rosados, unos que parecen como si hubieran sido pintados con acuarela. Hay unos diseños en el centro del labelo como si hubiera un espíritu santo abierto, otras con ojos. Esto es un diseño espectacular. Son plantas, vea, aquí viene otra inflorescencia, aquí viene otra inflorescencia fantástica. Son plantas que florecen precioso, son muy llamativas y cuando las sabemos y aprendemos a manejar, son muy fáciles de manejar. Llegamos a tener en Miltoniopsis unas materas gigantescas que pueden llegar a generar hasta 100, 150 varas a la vez de varas con flores espectaculares. Apunta, Miltoniopsis, para que empieces a averiguar colores, formas, diseños, sustancias, que ya le dije que es una sustancia por el grosor de los labelos. Esto es una planta que florece una o dos veces al año. Yo dentro de Alma del Bosque, aquí puede ser el género donde más plantas tengo de Miltoniopsis y esta cama realmente se mantiene florecida prácticamente todo el año, pero su floración máxima, al cual no pueden dejar de venir si están en Colombia o si están en Medellín, de venir a visitar Alma del Bosque en abril, mayo, que tenemos las camas de Miltoniopsis tan llenas de flores que yo diría que casi que no se ven las hojas, de la floración tan impresionante que hay. Entonces, realmente, si quieren meterse con algo lindo, bonito, elegante, bien decorado, metasen con Miltoniopsis híbridas. Los invito. Y para terminar, vamos a ponerla aquí otra vez con mucha calma y mucho juicio que no nos vaya a caer, pero la voy a poner así como para que la miren de ladito mientras yo voy hablando qué peligro que se me caiga. Aquí vamos a hablar de este epidendrum. No lo puedo mover mucho porque se me cae, pero vea este epidendrum. Acuerda que vimos en Tierra Caliente, cuando hablamos de un video de Tierra Caliente, hablamos de epidendrum. Aquí estoy hablando de otro epidendrum. Esta es una especie que se encuentra de forma nativa, de forma epífita, en las zonas de cafetales, en los cafetales de Colombia. Se encuentra pegado de los cafetos, de los pisquines, de los carboneros. Todos esos son árboles nativos de Colombia donde se pegan dentro de los guamos. Estas son plantas que necesitan muy buena calidad de luz. Estas les gusta. Yo diría que la luz directa les funciona perfecto, pero les funcionaría mejor si tuvieran la luz únicamente de la mañana y no de la tarde. Y se desarrollarían perfecto. Y aquí, sin nacer, mira, viene una floración, una que están haciendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete ramos de flores a la vez, de los cuales uno, dos, tres, están por abrir. Entonces, es muy florífica, es muy decorativa, genera vida, genera pasión. Cuando tú tienes siete ramas verdes, claras, tipo blanco, eso es una decoración sola. Esto es un espectáculo, tener un tipo de epidendrum de este tipo para que se enamoren de él y lo busquen porque realmente vale la pena. Y espero que te hayan gustado estos cinco géneros. Espero que te haya entusiasmado. Repito, Bracia Rex, Licaste, Milton yopsis híbridas, Complejo Condlorinca, Condlorinca, es más difícil de decir eso, pero así se llama y uno tiene que repetir lo que dice el género, Complejo Condlorinca y Epidendrum. Te invito a que consigas estos géneros si tú vives en una zona de vida entre los 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas mínimas de 15 a 20, 22 grados centígrados. Luz, que te recomiendo, intermedia, mitad y mitad, nunca permitas que haya más luz, a excepción de este epidendrum. Para que tengas un fácil cultivo y estoy seguro que si me haces caso, vas a quedar matada o vas a quedar matado, feliz de haberme hecho caso porque realmente deja de ser un perro viejo o deja de ser una planta que es tirada en una esquina porque no vuelve a florecer. Si compras o consigues de este tipo de plantas simplemente por tener las plantas estoy seguro que te va a florecer todos los años y cuando te vuelva a florecer una planta de estas vas a quedar maravillada por esa obra de Dios que te nació en tu hogar. Espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que lo difundas, que se lo muestres a tus amigos, a las personas amantes de la naturaleza porque vale la pena que te metas a el canal Dalma del Bosque y aprendas cada día más sobre plantas, sobre orquídeas principalmente porque te quiero enseñar todo, todo lo que sé para que te apasiones, para que me acompañes en este camino que estamos comenzando.